Este es Nebula, yo lo probé ya, que es vodka con mandarina, gran raíz y pepino. Quiero el puerco en adobo sobre patacón, ¿les parece? Tiene repollo, queso, añejo, aguacate y aderezo picante, estoy distinto entre los empanajes y las bolitas de ternera. ¿Vieron? Porque es la recomendación, todos estamos tomando el mismo trago, ¿no? Salud. Adiós. 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 Adiós.